Se encuentra el chino español, sonido, es perfecto, vamos a bailar, el tema nos dice, con su amor a Colombia, el rey de la cumbia, Andrés Nalderos. Andrés Nalderos, cuando toma la carteliza, ese es el dolor, el amigo Tomín, el George, el Fai, cuando el chamo, ese es el marihuana, cuando el rocha, el jefe, y ahora la comanda, hasta el siguiente, siempre con el oso gallera. Y cuando vas quemando, el fear de la cumbia, que te miras el corazón, y con sus candelas, y cuando vas quemando, el mañato no es, viene eseantro niño, que sigue eseante niño. Vamos a ver, suave. ¿Qué dan para esos niños pobres de la doce? Allá los ordenados 512 Es el Pacho, el Rebe, el Gato, el Felipe, el Caluto Es el Felipe Todos los niños pobres Amigo Jacinto López De toda la mesa nueva Y el señor brazo Allá los lemas En el nombre 21 A la prueba de Santa Clara Allá para el Pasos Toda la zona lenta Hoy lo que tenemos Es una cúpula polemática de Andrés Valderos Es una cúpula polemática de Andrés Valderos ¡Vamos a ver! ¡Cuantos días al cielo! ¡No tenemos noca ni coquilita! ¡Vamos los dancers! ¡Vengan a los 8 copitas! ¡Vamos! ¡Vamos! El Manny, Hugo Es Armando Drogs sin piso Este Manny sin el link Es de Panemigia O Manny el Drogs Ese Manny, Hugo Una barra de Manny del Santuán El Solo Gensers Un segundo para los SNA El Paco Es Guerrero El sonido triple Un segundo al solero En metros Apoyando todo el proceso Gracias Un segundo a la presión de Guilherme Un segundo a la presión solidaria Es la banda que atendiza De Santa María Dolores Tiene su caderazo Es el chame de marihuana Chame de marihuana La cabeza es para Manuel Bravo ¿Cuándo empiezas a bailar? Muy alegre y salamero ¿Cuándo empiezas a bailar? ¿Cuándo empiezas a la organización? Muy alegre y salamero No tiene por qué recordar Lo que se fue conmigo ¡Háblale! No tiene por qué recordar Lo que se fue conmigo Venga sabroso, dice Esto es la organización de Lechubis También el solo de México Y se pide a estar ciego De Juan Monse De Raúl De Raúl Leandro El Cruz Repubrición de Espartera E lord Adelie Sal pudieras Almost Es el chame Bambule Pabule De Zalamero A Rod sticking up Bambule As De Añamero Gale De Zalamero Y han tenido que Disclare De Zalamero Guay Ruso, puesta Un canción de Rosa Caldera Es el fondo de tu tierra Me chula, cordial Me chula, cordial Gracias, bandera Gracias, bandera